Mis amigos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 112. Este es nuestro programa institucional donde damos una mirada a temas de actualidad que afectan a la iglesia o a la sociedad. Soy Fray Nelson Medina y en esta oportunidad quiero que conversemos un poco sobre el impacto que han tenido las redes sociales en nuestra manera de relacionarnos, es decir, el impacto que está teniendo, podríamos decir, la virtualidad en la realidad. Virtualidad y realidad. La verdad es que todos o la mayoría de nosotros tenemos una amplia presencia en redes sociales, a veces como consumidores, vamos a utilizar esa palabra, otras veces como productores, es otra palabra un poco caprichosa al respecto. Es decir, nuestra actitud puede ser simplemente de recibir, y esa es una manera de estar presente, o también puede ser presencia que hacemos produciendo contenido. En el caso, por ejemplo, de este servidor de ustedes, se dan las dos cosas. Ciertamente las redes sociales prestan un servicio importante como medio de información y de comunicación para mí, y yo recibo mucho, pero por otra parte, pues también aporto. Esto, por ejemplo, que estoy haciendo es un aporte, es algo que estamos intentando, ¿no? Bueno, sin más introducción, preguntémonos sobre esa relación que han tenido las redes sociales, la virtualidad con nuestras relaciones, llamémoslas reales. Aunque cada vez es más complejo tratarlo virtual como si fuera irreal, porque los efectos tanto positivos como negativos que tienen las redes sociales son bastante reales. Entonces, en ese sentido, creo que la expresión real cada vez es más dudosa para atrapar lo que realmente queremos decir. Vamos a empezar en este programa, vamos a empezar refiriéndonos a unos cinco conflictos, unas cinco situaciones que son más bien negativas y que muestran el impacto a veces destructor que puede tener el uso indiscriminado o irresponsable de las redes sociales en nuestra vida. Quede claro desde el principio que no estamos diciendo que vamos a estar en desacuerdo, que se quiten las redes sociales, por supuesto que no. No es eso lo que nosotros queremos. Más bien queremos educarnos todos en el mejor uso de estos nuevos medios, de estos nuevos recursos que cada vez están al alcance de más personas. Una estadística que leí no hace mucho, decía que hay más de dos mil millones de personas conectadas con Facebook, de una manera o de otra. Por supuesto, los usuarios permanentes, los usuarios activos eran menos, pero dos mil millones de personas es mucha gente, pero mucha. Estamos hablando de algo así como seis veces la población de todos los Estados Unidos de América, por decir algo. Entonces, entremos en estos impactos que podemos llamar cuestionables o negativos de las redes sociales en nuestra vida personal, en nuestra vida real, y me toca ponerle un poco unas comillas ahí. Empecemos por algo bien grave que se está dando cada vez más y que se llama ghosting. La palabra ghost en inglés significa fantasma y ghosting quiere decir esa práctica que si lo miras bien es bastante cruel, esa práctica de desaparecerse de la vida de una persona. Desaparecerse. Con mucha frecuencia esto sucede cuando hay una implicación afectiva, incluso romántica entre personas. Ejemplo, un muchacho, una muchacha que están creciendo en la amistad, han salido, lo que en inglés llaman dating, es decir, alguna cita, algún encuentro, vamos a comer, o vamos a conocer un sitio, o vamos a este parque, ese tipo de cosas. Vamos al cine, la relación va creciendo. Como suele suceder en estos casos, la mayor parte de la comunicación se da a través de redes sociales, por ejemplo, whatsapp, o facetime, telegram, muchos mensajes. Yo he conocido casos de parejas que están en ese proceso romántico y están realmente teniendo una hora, dos horas sumando los tiempos de comunicación virtual. Y todo parecía ir muy bien. Pero en un momento dado, alguno de los dos desaparece. Y desaparecer significa no responde, bloquea a la otra persona. Es decir, se convierte como en un fantasma, o como si hubieras estado tratando un fantasma, un ghost. Ese es el sentido de esa expresión. Entonces la persona desaparece. Ya no se le vio más. Por supuesto, esto causa esa perplejidad, dolor, trauma. El que sufre esa desaparición, se queda sin una explicación, se queda lleno de interrogantes, empieza a preguntarse exactamente qué fue lo que hice mal. Es inevitable que la persona se pregunta de ese modo se pregunta de ese modo. Y esa clase de preguntas, esa clase de desconcierto, supremamente devastador. Es algo grave y es algo que está sucediendo. Y según he escuchado yo a quienes saben un poco de estas dinámicas psicológicas, parece que la principal razón es que la persona que desaparece siente que es más cómodo, que es menos vergonzoso, que es menos pesado, y que simplemente se trata de seguir su propio impulso, su propio gusto o conveniencia. Ahí tenemos un primer tema, el tema del ghosting. Segundo, otro daño que puede suceder, que tiene un cierto parecido con el ghosting, pero es menos grave, es la cancelación. ¿A qué me refiero con cancelación? A ver, si una persona, por ejemplo, está viendo un video en TikTok, o lo está viendo en Telegram, YouTube, y le parece que la película se puso muy aburrida, o no le gusta el tema, o no le gusta la actuación, cancela. Pasa a otro video. Ese es el famoso scrolling, ¿no? Pasas al siguiente video. Ya no me gustó esto, paso al siguiente. Esa acción de poder cancelar en cualquier momento, poder cancelar cuando sea, lo que no me interesa, va causando una especie de patrón en nuestro cerebro, en el sentido de que yo puedo cancelar lo que no me gusta, pero ¿qué sucede si estoy acostumbrado a cancelar lo que no me gusta? Y me encuentro, por ejemplo, con mi mamá, que tiene uno de sus temas aburridos. Yo no le puedo hacer a mi mamá un scrolling, y que en vez de mi mamá aparezca mi mejor amiga, o aparezca mi grupo de estudio, o aparezca lo que a mí me gusta. Mi mamá está ahí, yo no la puedo hacer desaparecer. Entonces, el efecto que tiene esto de la cancelación, esta facilidad que tenemos para cambiar de video, cambiar de conversación, cambiar de noticia, cambiar de tema, a placer. El efecto que eso tiene es que forma nuestro cerebro en una especie de capricho, en una especie de egoísmo. Solo veo lo que a mí me interesa, solo escucho lo que a mí me interesa. ¿Y qué pasa cuando me encuentro con lo que no me interesa? En la realidad, en la realidad, ¿qué hago ahí? Evidentemente todos tenemos que desarrollar algunas destrezas interpersonales, psicológicas, algunas destrezas, para manejar esos momentos, digamos, de desacuerdo, de disgusto, de aburrimiento. Pero las redes sociales ciertamente no nos ayudan a desarrollar esas destrezas. Más bien nos dejan profundamente incapacitados para desarrollarlas. Y esa incapacidad hace que muchas veces las personas tomen actitudes simplemente de disgusto, de desprecio, o en casos que ya he conocido, dejar al otro con la palabra en la boca. Entonces, aquí viene mi mamá con su historia aburrida, cansona. Mamá, no quiero oírte ahora. Se va y le tira la puerta. Ese es el equivalente de lo que yo haría o de lo que esta persona haría en sus redes sociales. Simplemente paso al otro video. Ahora no quiero mamá, ahora quiero otra cosa. Ahora no quiero escuchar a mi hijo, ahora quiero otra cosa. Ahora no me interesa oír a mi esposa, ahora quiero otra cosa. Entonces, la permanente cancelación, que es un fenómeno de redes sociales, tiene efectos. Y tiene efectos devastadores en nuestro modo de tratarnos unos a otros. Porque tenemos que aprender a desarrollar, repito, aquellas destrezas, aquellos recursos que sean válidos y honestos para tratar con situaciones incómodas, aburridas, para saber enfrentar el cuestionamiento. Es que cada vez estamos teniendo más una generación de personas que no soportan cuestionamiento. No lo soportan. No lo quieren. No quieren ser cuestionadas. Pasemos a un tercer punto, que creo que también está extendiéndose mucho. Y es todo el problema de la inmediatez. Te vas dando cuenta de que todas estas situaciones están conectadas unas con otras. ¿A qué llamamos la inmediatez? Pues el ejemplo típico es en las compras. Te vas a una página de compras, la más famosa en el mundo es Amazon. Y tú quieres, no sé, un nuevo parlante. Uno que sea resistente al agua, que tenga buena potencia en los bajos. Está un poco costoso, pero encontraste la marca que tú querías, haces clic o haces tap. Y como si fuera magia, en muy poco tiempo lo tienes. De hecho, te cobran un sobreprecio por traerlo el mismo día o antes de 24 horas. Eso se llama inmediatez. Es decir, es la retribución inmediata. Es obtener lo que quieres cuando tú lo quieres. Por no hablar de lo que sucede en las comidas, algunos de estos servicios de domiciliarios, los llamamos aquí en Colombia, algunos de estos servicios de domiciliarios ponen unos límites de tiempo y dicen, si tu pedido no te llega en tantos minutos, es gratis. Por supuesto, esto pone bajo un estrés absolutamente brutal a quienes tienen que movilizarse en su motocicleta o a veces incluso en bicicleta para entregar el pedido cuando es antes de que se vence el tiempo porque alguien terminará pagando ese pedido. ¿Y sabes entonces lo que sucede? Que la persona entra en esa dinámica de la retribución inmediata del gusto. Pero hay muchas cosas en la vida humana que no se adquieren con un clic ni con un tap ni en menos de 24 horas. Tú no puedes volverte sabio en menos de 24 horas. Tú no puedes aprender auténtica resiliencia en menos de 24 horas. Tú no puedes aprender a perdonar o a sanarte de heridas afectivas aplicando dos o tres taps o clics. Entonces, el educarnos permanentemente en la inmediatez nos deja profundamente incapacitados para afrontar muchos de los desafíos más importantes que tenemos en la vida. Por ejemplo, construir una amistad. Supongamos que en este momento yo dijera de aquí a 48 horas tengo que tener a alguien que va a ser mi mejor amigo o mi mejor amiga. Voy a conseguir mi mejor amiga en 48 horas. ¿Tú crees que es posible tener tu mejor amiga en 48 horas? ¿Quién es tu mejor amiga o tu mejor amigo? ¿Quién es? No es una persona con la que tú trataste unas horas. Es una persona que te acompañó en dificultades. Es una persona que supo reír contigo. Es una persona que te dio ese abrazo cuando tú lo necesitabas. Es una persona que tal vez te cuestionó o como decimos popularmente, te regañó o te exhortó cuando tenía que hacerlo. Esa es tu mejor amiga. Ese es tu mejor amigo. Supo estar presente. Y eso te lo demostró en el curso de años. Entonces necesitamos prepararnos para hacer caminos largos. Y ciertamente la inmediatez de Internet en general y de las redes sociales en particular no es lo que más nos ayuda. Otra dificultad que encontramos en las redes sociales comparadas con las relaciones interpersonales reales, siempre le pongo comillas, es el tema del linchamiento o cancelación colectiva. Supuestamente vivimos en tiempos que exaltan la libertad individual. Más o menos, los fenómenos gregarios siguen sucediendo todo el tiempo. Y fenómenos gregarios quiere decir que a todos nos gusta, de alguna manera nos gusta, ser parte de, pertenecer a un grupo. Entonces, si yo me considero, por ejemplo, tradicionalista, me gusta apoyar y ser apoyado por otras personas que tienen una mente semejante a la mía. Así funciona. Pero, ahora pregunto yo, ¿y qué pasa cuando una persona se vuelve detestable para un grupo? Por ejemplo, una persona que tiene ideas muy tradicionales, seguramente se vuelve detestable para los que tienen ideas muy liberales, muy progresistas. ¿Y qué sucede entonces? Pues, ejemplos de la vida real podríamos dar muchos. Yo voy a presentar aquí como una especie de ejemplo general. Una persona que es conocida públicamente por sus posturas, más bien conservadoras, es invitada a una universidad o a un college. Es que yo podría dar nombres, pero prefiríamos no darlos. Y resulta que la persona ha sido invitada dentro del ejercicio de la libertad de expresión. No es una persona que va a insultar, no es una persona que va a señalar a ningún grupo étnico ni social, es una persona que tiene una postura conservadora, una postura tradicional argumentada. Es decir, es una persona que te pone a trabajar la cabeza porque utiliza argumentos. Pero no la reciben en ese lugar. No la reciben. Cancelan la conferencia que iba a dar. ¿Y cuál fue el mecanismo para lograr esa cancelación? Pues que hubo muchas, muchas protestas, normalmente correos electrónicos u otro medio parecido, que se enviaron a la decanatura o a la dirección de esa universidad diciendo este es un atentado, esa persona no debe hablar aquí. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo esas personas? Eso se llama linchamiento. Alguien empieza a hablar, alguien de ese grupo empieza a hablar en contra de ese orador, de ese conferencista. Y el mensaje se vuelve viral y empiezan a repetirlo. y de ahí al linchamiento, linchamiento digital, no falta nada. Es decir, muchas personas ponen por encima su sentido de pertenencia a su sentido de racionalidad, su capacidad racional. En vez de analizar cuáles son los argumentos, qué es lo que está diciendo esa persona, por qué esa persona, ¿por qué esa persona tiene esa postura? Simplemente es más cómodo para nuestra mente seguir la manada, seguir el grupo, repetir, yo también lo voy a bloquear, repetir, yo también voy a enviar carta a la decanatura, yo también. Eso se llama linchamiento. Y lo último que quiero mencionar en estos aspectos negativos es el tema del egoísmo. Porque finalmente las redes sociales viven de producir un bien, un bien emocional, usualmente eso es lo primero, lo que más importa más globalmente, un bien emocional, un bien psicológico, un bien de satisfacción, de entretenimiento, de placer, viven de eso. Y cuando tú vives de eso, a ti te interesa tu cliente y te interesa que tu cliente esté contento. Y tu cliente, el que sostiene ese celular es una sola persona. ¿Cuántas veces has visto tú que estén ocho personas viendo un celular? De hecho, cada vez es más difícil tener grupos de personas viendo lo mismo. entonces, por su propia naturaleza, las redes sociales quieren complacer al individuo, quieren llegar a ese individuo, a una persona. Es natural entonces que si quieren complacer a una persona, pues esa persona se acostumbre exactamente a eso, a ser complacida, es decir, a que me complazcan. eso es lo que les interesa. Bueno, nos damos cuenta para dónde va esto. El gran problema está en que la satisfacción del individuo llega a convertirse como en una especie de criterio único y a partir de ahí, cuando no me interesa una relación, la desecho. Cuando ya no quiero hablar más contigo, te cancelo. Cuando deseo algo, lo quiero ya porque es para mi satisfacción. es decir, todo en el fondo se deriva de ello. Esto no significa que no haya bienes reales en las redes sociales. Y yo quiero mencionar principalmente tres. El primero puede parecer un poco abstracto. Tiene que ver con el mundo de las noticias. Muchos de nosotros seguimos recibiendo información a través de medios tradicionales, llamémoslos así. pero además de los medios tradicionales, también tenemos acceso a redes sociales, como decir Twitter o Twitter, que ahora se llama X, X. Y a mí me sorprende la cantidad de noticias, muchas de las cuales tienen que ver con nuestra fe, cantidad de noticias que no aparecen en los medios tradicionales, sobre todo lo que tiene que ver con persecución de cristianos. Oye, es una cosa impresionante. La persecución en contra de la fe, el desprecio a la fe, el maltrato a los creyentes, es algo que está severamente, severamente disminuido, si no ausente de los medios tradicionales. Con eso te estoy diciendo que sin redes sociales no nos enteraríamos de muchas cosas, pero muchísimas, más de las que pensamos. De hecho, ahora se está dando un fenómeno y es que muchas veces las noticias empiezan en redes sociales y cuando van ganando impulso dentro de las redes, los medios tradicionales dicen, hey, pues parece que hay que ponerle cuidado a esto, hay que hacer un buen artículo sobre esto, hay que hacer un documental sobre esto. Pero los medios tradicionales cada vez más están llegando de segundos, porque lo primero suelen ser redes sociales al estilo de Twitter. Ese es un factor importante. Otro factor que tiene mucho que ver también con nuestra fe y yo estoy seguro que ustedes me entienden por qué hago insistencia en esto. Mira, para muchas personas la oportunidad de formarse, la oportunidad de completar una formación cristiana está únicamente en las redes sociales, porque los recursos que tienen en sus propios lugares por muchos factores de distancia, de pobreza, de mala preparación de sacerdotes, de tendencias exageradas, de izquierda o derecha en cualquiera de los sitios donde están, les hace casi imposible acercarse a una formación cristiana un poco más completa. Hay mucha gente que está formándose en términos de criterio, en términos de cuestionamiento, en términos de opiniones razonadas, están aprendiendo de eso en redes sociales y no podrían tenerlo de otra manera. O sea que esa formación a distancia es algo que se hace posible realmente así. Y luego no se nos olvide que muchas oportunidades, muchos contactos fecundos también se dan en redes sociales. Por ejemplo, pues yo soy un ejemplo de eso, perdón que me ponga en primer lugar personas que han conocido por redes sociales y dicen nos gustaría que ese sacerdote viniera aquí, ya no sólo conocerlo virtualmente sino realmente. Pero sin las redes sociales el efecto de esa evangelización se hubiera quedado muy, muy corto. Así que esa posibilidad de conexiones, de inicio de conexiones reales es algo supremamente valioso. Así que la única conclusión que podemos sacar es la necesidad de madurar, de darnos cuenta de los límites que tiene cada instrumento, porque son instrumentos, son medios, no son fines y a partir de ahí darnos cuenta que hay un buen uso. Si fortalecemos el buen uso, indudablemente estaremos superando el mal uso. Gracias por estar aquí. Espero que hayan llegado hasta este punto de nuestra reflexión, porque es posible que también en este video haya sucedido lo que hemos dicho en este video. Es decir, que haya personas que empezaron a ver y dicen sabes que al fin no me interesa y me hayan cancelado. Pero si has llegado hasta aquí, gracias. Le pido a Dios que te bendiga. Esto es honestamente y soy Fray Nelson Medina. Hasta la próxima.